Otro tema que pudimos cubrir, Diego, es el siguiente. Un incendio bastante llamativo fue registrado en el barrio Tacumbú de Asunción. Fuimos a hablar con los agentes que intervinieron en este incendio. Nos dijeron que se pudo controlar de manera oportuna. Ocurrió a la tarde, los vecinos del barrio llamaron a la Policía Nacional y a los bomberos voluntarios, pero también intervinieron para evitar que esto se convierta en una catástrofe. Daniel Telly es jefe de la comisaría. Diego, ¿por qué fue lo más llamativo ahí y lo del niño también? Claro, eso es lo que iba a mencionar. Al principio lo que decían era que fue un incendio nada más. Se reportó un incendio, se controló. Después los vecinos le comentaron a los agentes que intervinieron de que el niño que vivía en esta casa tenía un corte a la altura del rostro donde me había mencionado el comisario. Y también la tía que tenía, estaba cuidando a este niño. Tengo entendido que era prácticamente su madre. Cumplía ese rol. Habría que confirmarlo después cuando la fiscalía tenga mayores detalles sobre el tema. La señora también tenía lesiones, aparentemente de arma blanca. Entonces empezaron a indagar un poco más los agentes policiales y tomaron la decisión luego desde el Ministerio Público de ordenar la aprehensión de la tía del niño y también de su pareja sentimental para verificar si es que estas personas no estaban enemistadas, tuvieron alguna discusión y de alguna manera el niño salió lastimado. Nos decía Daniel Telles, el comisario, de que esto ya está en manos de la fiscal Laura Finestra que va a tener que tomar la declaración de estas dos personas y luego ver si es que existe algún tipo de medida cautelar que solicite la fiscalía para que estas personas estén todavía dentro de un proceso investigativo. El incendio se dio a la tarde. Tres horas después se ordena la aprehensión de estas personas porque existen indicios de que ocurrió algo en esa casa. El incendio pudo haber sido provocado y aparentemente hubo una especie de enfrentamiento entre la mujer y su pareja. Escuchemos lo que dijo el comisario para tener más precisión sobre estos datos de esto que ocurrió esta tarde, bueno, ayer. A las 13.30 aproximadamente sobre la calle 23 proyectada Casiel Verde, al Verdi, del barrio Tacumbú, tuvimos un llamado de un incendio que estaba subiendo una vivienda por lo cual acudimos inmediatamente al lugar. Constatamos que sí hubo un incendio en una pieza de la vivienda. Una vez en el lugar convocamos también a gente, los bomberos voluntarios quienes acudieron también para el enfriamiento del lugar. Constatamos también que la criatura tenía cortes en la parte del rostro y parte del cuerpo, otra parte del cuerpo. Por lo cual convocamos inmediatamente al agente fiscal de turno comunicando el hecho. También auxiliamos a una chica que tenía un corte y que necesitaba de atención médica, que supuestamente el novio de la chica le había ocasionado los cortes a la criatura. Y posterior, otras versiones que se escucha es que la chica le ocasionó. La chica, como así con su pareja, que es un joven, también quedaron, los dos quedaron en carácter detenidos ya en la comisaría a cargo de la fiscalía de turno. El joven fue encontrado a la vía pública por personales de patrulla de esta comisaría quienes procedieron a la aprehensión del mismo y al traslado hasta la sede de la comisaría. El incendio no tiene todavía, al menos no hay ninguna hipótesis que diga por qué fue causado. Y realmente no tenemos una hipótesis. La hipótesis que se maneja es que fue provocado.